qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo les recuerdo mi nombre es el hiberto o también conocido como el joselito blogs en esta ocasión tuve la oportunidad de visitar a la bella comunidad de la soledad municipio de san juan la lana en esta comunidad se habla la lengua chinanteca y hay alrededor de 300 habitantes en esta ocasión el pueblo tuvo su festividad en honor a su santo patrona que es la soledad que año con año se lleva a cabo en esta ocasión pues tuve el gusto y el honor de visitarlo que por cierto la hospitalidad la gente la amabilidad de los chinantecos que siempre se caracteriza en cada pueblo no se hizo esperar aquí en este bello pueblo recorrimos las calles y en verdad saludamos a cada persona y sobre todo ahí encontramos algunos este seguidores así como nuestro amigo francisco de esta bella comunidad de la soledad quien me invitó a su domicilio y a probar el rico caldo chinanteco y que es el caldo chinanteco pues es este el caldo de puerco acompañado con su característico ya chicharrón su tortotopo o tostadas como ustedes lo conozcan pero este es muy típico de esta región chinanteca y también no podría faltar la rellena la rellena chinanteca que también es muy característico en esta zona la rellena chinanteca es muy diferente a la rellena de la ciudad y pues bueno aquí presumiendo lo que a mí me dieron a lo que me sirvió nuestro amigo francisco y su familia que con mucho orgullo pues probamos este típico caldo y la rellena chinanteca de esta región de san juan la lana y pues por cierto que en cualquier domicilio que vayas en las fiestas pues la gente es muy hospitalaria y te da de comer y pues de ahí pasamos a su iglesia su colorida iglesia donde este ya estaban arreglando porque al parecer nosotros llegamos ya casi terminando la fiesta pero ahí la gente muy muy amable disfrute mi instancia en esta bella comunidad de la soledad municipio de san juan la lana así que les dejo el vídeo las tomas aéreas espero que les guste les recuerdo mi nombre es heriberto antonio o también conocido como el joselito blogs nos vemos hasta la próxima y en un nuevo vídeo y Gracias por ver el video.